Esto es lo que usted, y la gente en general, esperaría de la Copa en Brasil. Este es el nuevo estadio de Manaus, que abrió sus puertas en marzo, pero... cheque usted las tribunas. Solamente 7 mil espectadores de 20 mil que pudieron haber cabido en este, que es uno de los 12 nuevos estadios que Brasil está construyendo para el Mundial. Y lo peor, es que aquí en Manaus, una de las sedes, los 7 mil boletos que fueron usados para este primer partido, fueron regalados a familiares de quienes trabajan en la organización de la Copa y de quienes trabajaron en la construcción del estadio. ¿En dónde estaba la gente? La gente estaba aquí, en las calles. Furiosa en contra de esta fiesta, que para los brasileños no es más que una enorme pérdida de energía y de dinero, que pudieron haber sido usados para algo mejor. Las protestas son por la frustración generalizada con las carencias en educación, en servicios de salud, en transporte. Brasileños que protestan están cansados de la delincuencia, de la inflación y de no tener soluciones. Ahora, sobre este tema, precisamente, hacemos contacto vía Skype con el analista del Instituto Cato, Juan Carlos Hidalgo, quien está en Brasil, en la ciudad de Porto Alegre, para que nos cuente cómo está la situación ahí. Dinos, Juan Carlos, ¿está listo Brasil para este Mundial? Saludos, Armando. Bueno, aquí en Brasil, sinceramente, la infraestructura no se ve que está en lista o que haya sufrido mayor... El aeropuerto de Sao Paulo es bastante eficiente, con muy poco espacio para recibir a la gente en el Mundial. Ayer, en el vuelo en que aterricé con 300 personas, la migración colapsó con tan solo que llegara ese vuelo. Y las salas de migración, las salas de equipaje, las salas de abordaje, no se ven que hayan recibido mayores mejoras para este gran evento que se espera en menos de tres semanas. La gente está muy escéptica sobre la viabilidad de este Mundial. Y, de hecho, el espíritu, o lo que por lo menos se comenta en las calles, es de que se espera un gran fracaso, que se espera que esto sea un gran fiasco. Bueno, ¿y qué tal las protestas? ¿Tú crees que van a aumentar en las próximas semanas y esto va a afectar la imagen que quiera proyectar Brasil a nivel internacional? Y lo que se me ocurre preguntarte también es, ¿tendrá efecto esto en la reelección de la presidenta Dilma Rousseff? La gran preocupación para el gobierno es de que se repitan otra vez las manifestaciones que vivió este país el año pasado. De hecho, ya hemos empezado a ver en algunas ciudades importantes, como Río de Janeiro, manifestaciones bastante violentas. Y, por lo tanto, queda en la incógnita si las fuerzas de seguridad recurrirán a medidas extraordinarias para reprimir estas protestas. Esto iba a ser como una presentación de Brasil al mundo, como una nueva potencia económica, una nueva potencia diplomática a nivel mundial. Más bien podría tener un efecto totalmente contrario, de presentar una cara de Brasil que más bien espantaría al mundo entero. Esto, por supuesto, también podría tener un impacto muy fuerte sobre la reelección de la presidenta Dilma Rousseff. Si a Brasil le va mal, es muy probable que esto tenga un impacto fuertísimo y que su reelección corra mucho peligro en octubre próximo. Juan Carlos Hidalgo, analista internacional desde Brasil para Perspectiva Nacional. Juan Carlos, muchas gracias. Te esperamos de regreso pronto.